Detrás de un emprendedor siempre hay alguien muy infantil. Es el espíritu del niño que de pequeño quería conquistar la luna. Actitud emprendedora es al final querer no aceptar el status quo. Lo que hay detrás es una actitud de querer cambiar las cosas, que puede significar tomar control de tu vida, tomar control de tu carrera profesional, o aprender nuevas cosas o aceptar nuevos retos. Entonces tú puedes ser emprendedor dentro de una empresa grande como empleado, puedes ser emprendedor gestionando tu casa como ama de casa, o puedes ser emprendedor montando un negocio. Una característica que creo que caracteriza a la gente que monta negocios es las ganas de cambiar, de no aceptar que las cosas son así porque son así, sino de intentar cambiarlo. Y eso es lo que me parece muy atractivo. El emprendedor es un aventurero, es alguien que quiere hacer algo nuevo y quiere hacerlo bien, y con un buen equipo y divirtiéndose. Es un espíritu más de explorador. Había una definición que a mí me gusta mucho, es muy divertida, no te lo explico todo, pero creo que ayuda a empezar la conversación, que dice que un emprendedor es alguien que roba material de oficina en su casa para llevarlo al trabajo. Como todo proceso así un poco gradual, no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que de repente llevas un poco de tiempo y te miras para atrás y dices, ahí va. Pero si esto era una idea carenturiente que tenía yo en la cabeza, que la empecé a hablar y luego la empecé a plasmar y luego empecé a hacer cositas, cuando me quiero dar cuenta, hay 50 señores aquí, bueno, nosotros tenemos 250 señores escribiendo. Tiene un poco que ver con ser capaz de asumir el riesgo o de vivir con la incertidumbre de que quizás estás equivocado y que quizás te vas a pegar una galleta. Es una manera, digamos, de ver el mundo, de buscar soluciones, de no quedarse en la queja fácil de poder proponer soluciones a problemas cotidianos que te encuentras en el día a día y no solo proponerlo, sino tener la capacidad de ejecución y decir, bueno, pues yo creo que en este puedo aportar, tengo la capacidad de ejecución del proyecto, me voy a dedicar a ello. En mi caso, por lo menos, lo que me ha llevado a aprender es la curiosidad, el estar atento al detalle, el preguntarte, ¿y eso por qué es así? ¿o por qué funciona así? ¿o esto de dónde viene? ¿por qué esta situación es la que es? Y eso ya automáticamente, por lo menos en mi caso, me lleva a preguntarme si esta situación es la que es, ¿cómo podría ser mejor? Yo diría que es la voluntad de construir tu propio proyecto. Necesitamos un país con gente que tenga ganas de hacer cosas, que tenga ganas de liderar nuevos proyectos. Cada uno en su dimensión, cada uno con su grado de ambición. Y esa es la actitud que se ha de impulsar. La película de Frank Capra, ¿qué bello es vivir? Cuando este hombre decía que le iba a lanzar la luna a su novia, para tal, ese momento que al final ella se lo hace ver que sí que es posible, eso es tal vez lo que hay detrás de la actitud emprendedora. El niño que nunca quiso renunciar a que sus sueños se pudieran convertir en realidad. Evidentemente, el niño se hace adulto, tiene que aprender de impuestos, tiene que aprender de un montón de cosas y la vida es muy alrededor, es muy dura, es muy fría, pero sigue estando ese espíritu que te hace levantar por las mañanas y dices, no, no, yo tenía razón y yo sé que se puede conquistar la luna. ¡Gracias!